Hola, ¿qué tal? Yo soy Adi, me da muchísimo gusto recibirles aquí en mi cocina y como pueden ver, tengo unos cuantos ingredientes porque hoy vamos a hacer un delicioso postre. Para los que me siguen desde hace algún tiempo, ustedes saben que los postres son mi perdición y siempre estoy buscando cómo darles un pequeño giro para hacer postres ricos, fáciles, pero sobre todo saludables. Los invito a que se queden hasta el final del video porque quiero mostrarles cómo con tan solo 4 ingredientes vamos a hacer un delicioso postre que además de fácil va a ser mucho más ligero y vamos a eliminar algunas calorías. Así que quédense, ahora vamos a ver cómo prepararlo. Y para este delicioso postre vamos a utilizar frutillas, aquí tengo fresas, son 350 gramos, lavadas, desinfectadas y secas. Vamos a darle mucha cremosidad y eliminar calorías con yogur griego, aquí tengo media taza. También vamos a necesitar media crema, sur cream o crema ácida, 250 mililitros y vamos a meterla al refrigerador. No vamos a usar azúcar, por lo tanto aquí tengo un sustituto a base de stevia. Y queso crema, el de tu preferencia, yo estoy utilizando este Philadelphia, este paquete tiene 190 gramos, está a temperatura ambiente y vamos a utilizar para este postre la mitad, equivale a 90 gramos. Y para darle una textura muy rica a este postre y que no batallemos, un paquete de galletas de canela. Aquí tengo un molde de profundidad y tiene 26 centímetros de diámetro. Lo primero que vamos a hacer es abrir el paquete de galletas porque vamos a pulverizarlas. Y para eso nos vamos a ayudar con una bolsa, puede ser cualquiera, yo estas las encuentro en el súper y tienen una jareta que es mucho más fácil y la resistencia también es mejor. Vas a desestresarte un poco porque vamos a aplastar estas galletitas. Vamos a tener una consistencia rústica de galleta porque no quiero despedazarla totalmente, simplemente para que cuando la comamos las galletitas se puedan sentir. Si tienes niños en casa es momento para que te ayuden porque en este paso vas a ver cómo se van a divertir pegándole a las galletitas para pulverizarlas. Esta es la consistencia que necesito para el postre y cuando la tengamos vamos a transferirla o vamos a pasarla al molde de cristal y vamos a aplanarla un poco. Aquí está la media crema, una caja completa. Yo la metí al congelador por media hora. No se va a congelar pero esta consistencia helada nos va a servir perfecto para hacer esta crema. Adicione en este momento el yogur griego y vamos a integrar perfectamente. Ahora vamos a endulzar. Yo puse 8 gotitas de stevia. Puedes utilizar también cualquier endulcorante. A mí me gusta el Natural Fit, yo lo consigo en GNC porque es apto para personas con diabetes. Aquí tengo el queso crema que corté en cuadros más pequeñitos. Como está a temperatura ambiente va a ser fácil que podamos integrarlo. Sin embargo, aquí nos vamos a llevar un poquito de tiempo para que todo el queso crema se integre al resto de los ingredientes. Vamos a probar. Le faltó un poquito de dulce. Voy a poner un octavo de cucharadita más de esta stevia. Y sigo integrando. Voy a reservar. Y ahora vamos con las fresas. Voy a trabajar con las fresas en dos partes. La primera estoy utilizando 12 fresas y voy a cortarlas en cuadros pequeñitos. Ahora voy con el resto de las fresas. Voy a quitar este rabito verde. Y estas las quiero un poco más grandes porque son la presentación del postre. Simplemente las parto en cuatro pedacitos y reservo. Aquí está la crema. Mientras trabajaba con las fresas, la metí al refrigerador. Mira, aquí voy a poner las piezas pequeñitas que corté de la fresa. Vamos a integrarlas a la crema porque cuando la comamos quiero sentir esos tropezones de fresas y la acidez y dulzor que aportan a esta receta. Y ahora vamos a armar el postre. Mira qué fácil. Aquí tengo la capa de galletas. Y vamos a ir poniendo porciones de la crema. Una vez que ya hayamos puesto toda la mezcla con la espátula y cuidadosamente vamos a llevar toda esta crema hacia los bordes del molde. Vas a ver cómo se forman las capas que eso es también algo que me gusta de esta preparación. Manitas bien limpias, bien lavadas y ahora vamos a trabajar colocando las fresas como topping o cobertura de este molde. Usa tu creatividad y también fruta de temporada que tengas cerca de ti. Podemos utilizar mango, durazno, piña, algunas otras frutillas, la que a ti te guste. Y cuando me fui al refrigerador me encontré que tenía unas moras azules. Voy a contrastar este postre colocando unas cuantas en la parte de arriba. Y también estamos añadiendo más antioxidantes y vitaminas a esta receta. Como te dije un postre saludable y muy fácil para que puedas tener esos antojos y continuar con un estilo de vida saludable. Para darle color me fui al jardín por unas hojitas de albahaca que voy a dejar caer. Para darle más vistosidad a este delicioso postre de fresa que como viste fue muy fácil de preparar y sobre todo mucho más ligero. Mira qué bonita quedó esta presentación y sobre todo cómo se forman las capas de texturas en este postre saludable. Pues puedo decir que estoy en el paraíso. Delicioso, delicioso, delicioso. Anímense y prepárenlo pronto en casa. ¿Vieron qué fácil? Muy poquitos ingredientes. Y además un postre que nos llevó 20 minutos prepararlo. Y que además es un postre muy ligero y nada culposo. ¿Les gustó el video? Los invito para que lo compartan. Y si aún no se han suscrito cada semana tenemos dos nuevas recetas aquí en Cocina de Adi. Así que tóquenle a la campanita para que reciban las notificaciones. Les dejo porque este postre delicioso me espera. Y nos vemos muy pronto aquí con nuevas recetas.